Música Música Tenía precios 15 mil pesos valían Música 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 Yo no voy a ir parecida Se va a ir a mi camino Y también me salvaría Ya no llores, madrecita Ya no lejos de nada Ya no llores, madrecita Ya no lejos de nada Esta noche por la luna Y mañana por el sol Me van a quitar la vida Ya por el amor de Dios Ya por eso me despido Pero en el mundo ya está Para que sigan cantando El morrín no lejos pasar No lejos pasar No lejos pasar No lejos pasar